Bueno, pues todo sucedió sobre las ocho y media, cuando me encontraba con mi compañero haciendo la ronda por la costa, cuando vimos que un barco estaba dado la vuelta y los dos marineros estaban en el mar flotando. Entonces nos llamó la atención y bueno, pues reaccionamos muy rápido. Mi compañero llamó al 112 y yo enseguida hice por ponerme el traje, coger un aro salvavidas e intentar rescatarlos, hablar con ellos, hacer lo que pudiera para ayudar. Y bueno, fue así, el helicóptero tardó en llegar un cuarto de hora, fueron rápidos y bueno, se vivieron momentos de tensión, pero al final salió todo bien. Un barco rescató a uno de ellos y al otro, que tardó un poco más y fue más peligroso, lo llevó el helicóptero. Pues todo sucedió en la zona del peso en Cabo Silleiro y yo me acerqué muy rápido a las rocas para intentar rescatarlo, pero vi que era imposible porque es una zona con una rompiente muy fuerte. Entonces lo único que pude hacer fue darle ánimos y animarlo para que aguantara. Él se veía que estaba muy nervioso, lo pasó muy mal y fue justo al final, cuando una ola lo metió debajo de la roca, pensamos, desapareció por unos segundos y al final, pues tuvo la suerte de que el mar lo escupió a una zona más tranquila, vino el helicóptero y lo rescató. ¡Gracias!